Quiero ayudarte, voy a sanarte, deseo bendecirte, mi voluntad es ayudarte y salvarte, lee, cree y confía en mi palabra, mantente firme, en los días que vienen haré grandes milagros y maravillas, en tu vida y en tu familia, muchas veces te he hablado prometiendo planes de bien para ti y para los tuyos, bendiciones sorprendentes y un mejor futuro, yo lo dije, está escrito, yo lo cumplo, yo lo haré, llénate de paz y alegría si me crees, confía en mi palabra y no sigas preocupado por lo que vendrá, no permitas que pensamientos negativos azoten en tu mente, la preocupación te roba la felicidad, ciega tu vista, te quita la energía, empaña tu visión espiritual, usa tu fe y acompáñame por un camino mejor, por la senda de las emociones firmes, de la paz y la serenidad, yo sé que eres atacado cada día, el enemigo quiere derrotarte y se burla de tu valentía, te dice que tu fe no sirve y que no llegarás muy lejos, si te sigues aferrando a mis promesas, pero yo te desafío a que te levantes, que mires de frente a todos los obstáculos y situaciones negativas que estás enfrentando y que declarando mi palabra, avances con todas tus fuerzas y aún si te sientes cansado, sabes que estaré a tu lado, para fortalecerte y guiarte por los senderos por los que debes caminar, te lo repito, ese enemigo que tanto presume de poder, no te puede derribar, todo lo que te dice y te grita, son mentiras, le creerás al enemigo mentiroso o al Dios que te dio la vida, las tormentas me obedecen, me obedecen, mi poder es infinito, muchos quieren derrotarte, pero solo yo te puedo ayudar, podrás fallar mil veces, pero con mi gracia y mi amor yo te puedo rescatar, mil veces intentarán derribarte, pero mil veces yo te fortaleceré y si llegas a caer, te levantaré, quiero que tu corazón se llene del ánimo y la fe de un campeón, de un luchador victorioso, que a pesar de la lucha difícil y del conflicto doloroso, siempre sales adelante y tomas tu victoria, obtienes la corona, llegas a la meta, vences a todo enemigo, subes hasta la cima de la bendición, con tu bandera en alto y mi presencia en tu corazón, yo te veo con amor y cariño y digo a los cuatro vientos, ese es mi hijo, a quien tanto amo, dime que me amas también, levanta tu cabeza, hoy me pides fortaleza, te has acercado con fe a mi presencia y sabes que las cosas buenas que me pides, no te las voy a negar, me has pedido fuerzas y yo te ayudaré a ganar, oraste por provisión y yo te daré mucho más, me has rogado por tu salud y yo extiendo mi mano y sano tu enfermedad, has clamado con dolor por tus hijos, me has rogado que los ayude a salir adelante y los libre de conflictos, quiero confirmarte yo mismo, que a tus hijos ayudaré, rescataré y salvaré, confía en mi amor y mi poder, mi gracia y mi misericordia están a tu disposición cuando te acercas a mi con fe, cada día debes de celebrar la victoria que te doy, enfrentar tu vida con ánimo y alegría y desechar de tu mente el temor, siéntete protegido y muy amado, recuerda en todo momento que sea cual sea la situación, nunca estás desamparado, tienes que abrir de par en par tu corazón y aceptar esta verdad, lo pasado ha quedado atrás, mi amor te ha transformado y ahora eres una persona nueva, tu carácter ha cambiado, no tienes que pasar tus días tristes o enojado, lleno de dudas y desanimado, muchos te han despreciado, se han juntado como lobos y te han hecho sufrir, pero tú elegiste creerme y ahora vas a recibir todas las cosas tan maravillosas que quiero hacer en ti, tus enemigos te verán y quedarán sorprendidos, tu familia te preguntará qué está pasando, por qué has cambiado tanto y tú tendrás la oportunidad de decirle a todo el mundo que mi amor te transformó, que mi poder te cambió, que te di mi mano y te ayudé a dejar en el pasado todo conflicto y todo error, que ahora en esta vida caminas con sabiduría y paciencia por una nueva senda, tus pasos se encaminan hacia mi santa voluntad, no le temerás a nada, no volverás atrás, no caerás en tentaciones, nadie te derribará, mi poder maravilloso llena tu vida con tanta fortaleza y gozo que tu rostro brilla de alegría, eres muy amada, muy amado y tantas veces me has oído, en tantas ocasiones te he hablado, ha llegado el momento de que me creas con todo tu corazón, tu bendición está a la puerta ha llegado el día de tu transformación Amén